Me caso con ella, te dejo en el oído, ey Dicen lo que tú no hiciste ayer Ahora duerme conmigo, conmigo Y la tengo estos días en el cel Tú solo eres un po-po-po-po Si te ha dicho que no es mía, sabes que te mintió Que ya tienes conmigo como Kimmy con Bayer Como compañero, ahora somos de todos Si tú y yo en verano, si tú y yo en invierno He comprado bufandas y dos tortines, vamos a ver En tu zona tengo varios oponentes que movernos Hoy no quiero drama, quiero salir del infierno Quieres que le hable sucio y póngate más viejo Y cuando grita no quita la vista del espejo Sabes que soy suyo, yo soy lo nuevo Y cada postura que ya me hice la pruebo No puedo llegar, como en TVT no todo se puede contar Cada vez vamos a más, cada vez vamos a más Tú solo eres un bo-po-po-po Tú solo eres un bo-po-po-po, nada más Tú solo eres un bo-po-po El bo-po que se casó con ella Te dejo en el oído, ey Dicen lo que tú no hiciste ayer Ahora duerme conmigo, conmigo Y la tengo estos días en el cel Tú solo eres un bo-bo-po-po Si te ha dicho que no mía, sabes que te mintió Que ella tiene conmigo como que mi compa Vimos compañeros, ahora somos de todos No nos pueden llegar, como en TVT no todo se puede contar Cada vez vamos a más, cada vez vamos a más No nos pueden llegar, como en TVT no todo se puede contar No nos pueden llegar, como en TVT no todo se puede contar No nos pueden llegar, como en TVT no todo se puede contar No nos pueden llegar, como en TVT no todo se puede contar No nos pueden llegar, como en TVT no todo se puede contar No nos pueden llegar, como en TVT no todo se puede contar No nos pueden llegar, como en TVT no todo se puede contar ¡Gracias! ¡Gracias!